Para todos, TV Guajara Hoy solo quedan recuerdos de nuestro amor que hundía Y esos ruidos recuerdos me atormentan, me lastiman Con tu actitud demostraste que nunca me quisiste Pues solo un capricho de tu parte me engañaste Ya no voy a sufrir, te juro, ya no voy a sufrir Me envíste, ya no voy a llorar, de este cariño me voy a olvidar Ya no voy a sufrir, te juro, ya no voy a llorar Me envíste, ya no voy a sufrir, de este cariño me voy a olvidar Arriba, arriba Arriba Con tu actitud demostraste que nunca me quisiste Pues solo un capricho de tu parte me engañaste Ya no voy a sufrir, te juro, ya no voy a llorar En diciembre, ya no voy a sufrir, de este cariño me voy a olvidar Ya no voy a sufrir, te juro, ya no voy a llorar Me envíste, ya no voy a sufrir, de este cariño me voy a olvidar Ingrata a la mujer Ingrata a la mujer Ingrata a la mujer Y así se baila en este peguajaca señores Rico y sabroso Naná pero naniche Música 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 Meña tenías que ser Bailadora Música 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 Así que vamos a invitarlos a que se tomen una chela bien Vamos a ponernos de ambiente Esto es para ustedes, es para bailar, es para gozar Dice la magia digital de México ¡Scándalo! ¡So! ¡Ay, negrita de mi vida! El momento ya llegó Que me des todo tu cuerpo Y que me entregues tu amor Solo ahora yo te pido Que no te hagas derrogar Dame todo tu cariño Porque ya no aguanto más Dame, dame tu boquita Dame que quiero gozar Y también tu caderita Dame que quiero gozar Dame, dame tu boquita Dame que quiero gozar Y también tu cinturita Dame que quiero gozar Ay, negrita de mi vida El momento ya llegó Que me des todo tu cuerpo Y que me entregues tu amor Solo ahora yo te pido Solo ahora yo te pido ¡Ay, me des todo tu cinturita de mi vida! Que rico Dame tu cinturita, dame que quiero gozar Dame, dame tu boquita, dame que quiero gozar Y dame tu cinturita, dame que quiero gozar Ahora sí, las más valientas en esta noche ¡Eso! 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 ¡Sabor! ¡Sabor! Y el ritmo se fue hasta Playa Vicente, Veracruz Con Carlos Música 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 Oye, pero mira como se menea compadre Música Cerrico Música 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 Con tu corazón te engañaron, con tu corazón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Play ball, pelota caliente Va a pichar, va a pichar Play ball, pelota caliente Ah, ah, ah Bien, vamos a ir a una pequeña pausa Vamos a ir a una pequeña pausa porque viene la ceremonia Más adelantito regresamos con la música Pero te has equivocado Dirás quizás que estoy loco O que te falta un sentido Pero por besar tu boca El corazón he perdido Yo no vengo a que me quieras Ni a cantarte una canción Solo vengo a reclamarte Que me des mi corazón El corazón que en una noche Y sin ver que lo engañabas En tus manos lo dejé Ya veo que me lo devuelve Pero yo te lo di entero En pedazos no lo quiero Te puedes quedar con él Ay, 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 ay Creo que rico suena eso Eso, eso, eso Eso, eso Eso, eso Naná, pero nanice Dios mío Dios mío Ay, 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 ay Arre Con escándalo ¡Yo! ¡Jubeturro merece, tú bailas bien esta cumbia! ¡Ahora! 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 ¡Venga, ya, ya! ¡Vale! 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 ¡Eso! ¡Ja! ¡Gracias amigos por violar nuestra música de verdad nos sentimos halagados, nos sentimos contentos en esa noche de verdad de mucha algarabía, de muchas risas todos muy contentos que bueno nosotros también, pónganse cómodos pónganse cómodos ahorita, bombeamos y si usted desea alguna melodía de los escandalosos, con mucho gusto háganlo notar por medio de una notita del penúltimo volumen de la magia digital de México es para bailar, es para gozar, dice escándalo, yo como bailen de la botella que no la bailen se va a enfermar comiendo el huevo, llevando el ritmo a todo el mundo les va a gustar dos pasitos para adelante y dos pasitos más para andar con la puta de medio lado un pasito pa' despegar dale la botella, poco a poquito para que disfrute toda la noche dale la botella, sigue bailando esa cinturita sigue moviendo que no la bailen de la botella que no la bailen se va a enfermar comiendo el huevo, llevando el ritmo a todo el huevo, a todo el mundo les va a gustar a todo el mundo les va a gustar dos pasitos para adelante dos pasitos más para andar con la puta de medio lado y dos pasitos pa' despegar dale la botella, poco a poquito para que disfrute toda la noche saca la botella, sigue bailando esa cinturita sigue moviendo y dos pasitos más para andar y dos pasitos más para andar y dos pasitos más para andar ¡Vamos! ¡Abuelo! ¡Mi porro! ¡Mi porro! ¡Mi porro! ¡Eh, eh! ¡Ah, eh! Música Magia, ritmo y salvo Música Con la vaca vieja Música Se le está cayendo el pañal A nuestro tecladista Música Música Botellita, botellita Música Música Esto caballito lo bailaron Esto es el baile de la botella Vámonos a seguir bailando A seguir disfrutando Queremos verlos en el centro de la pista Vamos a invitarles a bailar más Más y más ritmo Más y más a más sabor Música Para recordar es para bailar es la magia digital de México Escándalo Música 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 Naila, ¿y por qué me abandonas? Tonda, si bien sabes que te quiero Música Vuelve a mí Vuelve a mí Ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón Vuelve a mí Ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón Música Música Oye, oye Para el amigo Raúl Plata Y esposa Música Andale, Julio Eso Música Música Y yo que me la llevé al río Música Aquí nomás a Chequigo Norte Música Como dijera mi abuelita Chequigo Guete Música 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 ¿Qué pasó, mi porro? Chaui, chaui, paisana Chaui, chaui Chaui, chaui Al fondo necesitan, solicitan, pareja Chaui, chaui Chaui, chaui Vamos a continuar con más música para seguir disfrutando Yo no sé quién pierde más Nadie está despedida Mi camino está en su vida Pero el tuyo es hacia atrás Seré alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y una rosa te mandó Y ahora me voy a detener Esa es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir No podré hacer nada Si hay que estar comparada Lo que a ti te di Pero es que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino está en su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y una rosa te mandó Yo no te voy a detener Ese contrato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Pero es que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Ese contrato entre los dos Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Con lo que a ti te di Pero es que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Pero es que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Uy no más Uy no más Por donde vayas iré Con una venda en los ojos Lo que decidas haré El amor cuando es verdad Es uno solo Y no me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Un pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti Ya no verte Y por donde quiera que vaya chiquilla Ahí estaré No me preguntes por qué He sido bueno contigo He sido bueno contigo Solo sé que eres A no verte A no verte Si te y yo no soy el mismo Eres mi credo Pero son el cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte A no verte ¡Vamos! Comita si yo querido Tierra de los comitecos Comita si yo querido Tierra de los comitecos Pueblo de mis preferidos Donde se baila y se canta A la usanza en Zapoteca Pueblo de mis preferidos Donde se baila y se canta A la usanza en Zapoteca Comiteca Comiteca Ayaya Comiteca es mi amor Comita si yo te doy Podrido mi corazón Comiteca Ayaya Comiteca es mi amor Comita si yo te doy Podrido mi corazón Como lo escuchó en la enrajada y semeja Tengo yo la piel morena, porque morena es mi raza Tengo yo la piel morena, porque morena es mi raza Por eso no me da pena, porque en esta tierra es orgullo, serví mi culaza Por eso no me da pena, porque en esta tierra es orgullo, serví mi culaza Bumiteca, ayayá, Bumiteca es mi amor Bumiteca, si yo te doy todito mi corazón Bumiteca, ayayá, Bumiteca es mi amor Por eso no me da pena, porque en esta tierra es orgullo, serví mi culaza Bum,идca es mi amor Bum,i,y,y Así, así como te dije Como te dije, dile, si no, no le digas nada Auxilio Báilale, báilale 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 Aba Pasito para acá Echale la segundita compadre ¡Bimbarro! ¡Bimbarro! ¡Otra los choquis! Espérate tantito ¡Bimbarro! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La magia digital de México es el escándalo ¡Sol! ¡Gracias! 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 Cuando se quiere, con todo el alma Como te quiero a ti, mujer divina Todo es bonito, la vida es dulce Y hasta las aves cantan de alegría Cuando te quiere, como yo quiero No es que pena, todo es amor Por eso pido, adiós del cielo Nunca me falte, es tu mi amor Por eso pido, adiós del cielo Nunca me falte, es tu mi amor Por eso le pido, que nunca falte De existencia, mujer divina A Dios le pido, que nunca falte De existencia, mujer divina A Dios le pido, que nunca falte De existencia, mujer divina A Dios le pido, que nunca falte De existencia, mujer divina Música Música ¡Baila! ¡Baila! Con ustedes, el amigo Julio Enríquez En los teclados, señores Música 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 Adiós, Carlos Que te vaya bien Música 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 Y esto es, la magia digital de México Música 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 Hoy por hoy, la magia digital de México Música 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 ¡Fuertal de México! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Que la saquen a bailar! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Que la saquen a bailar! 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 ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Que la saquen a bailar! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Que la saquen a bailar! ¡Uy! 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 ¡Y con escándalo! ¡Show! ¡Show! ¡Ay! 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 Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que la saqué a bailar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que la saqué a pasear Que la saquen a bailar, que la saquen a pasear Como me duele, como me duele Como me duele que la saquen a bailar Como me duele, como me duele Como me duele que la saquen a pasear ¿Y de nuez? ¡Muy bien! ¡Muy, uy, 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 uy! ¡Escándalo, show! ¡Ay! ¡Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que la saquen a bailar! ¡Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que la saquen a pasear, que la saquen a bailar, 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 que Diana Mananito Y de Matías Romero El Catalog Show Ay Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele que la saquen a bailar